Escúchame mami linda Hoy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comerte un poquito a poco Sentado en la playa con esa boquita roja como el carmín Seguidosamente yo a ti me acercaba Tu aroma yo sentí Entre tu nombre me dijiste bella Esa es la realidad Los ojos reflejan un mar de belleza Difícil de olvidar Escúchame mami linda Hoy lo que yo siento por ti Hoy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Oye mami Oye mami Tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas Y simplemente Quiero decirte que Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca Rosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Quiero comerte muy poquito a poco Escúchame mami linda Hace tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame cosa bella Sabe que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Mami Quiero rayos de azul Oe oe la 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 Y ver como se pone Oe oe la 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 Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca Rosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Tres el cuerpo Tres el cuerpo Tres el cuerpo Comercio There we go, got it, okay. There we go. There we go. There we go.